... Encantada. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias por contestar, si no uno se siente tan sola acá arriba. Primero que todo quiero agradecer a la Hospitalidad de Guadalajara de Jalisco, a todos los organizadores. Cuando uno está tan lejos de casa, yo vengo de Buenos Aires, Argentina, tan lejos de casa, el sentirse bien recibida es muy, muy importante. Así que muchas gracias por esta empatía, por esta empatía con la que he sido recibida. Como dice esta pequeña frase, quiero hablarles con humildad. ¿En qué sentido la humildad? Yo hace 30 años que trabajo en resolución de conflictos, 30 años. Comencé trabajando con magistrados y funcionarios del Poder Judicial allá por 1993. Es por eso que tengo el registro número 001 de la Argentina. Eso habla de mi antigüedad, habla de mi trayectoria y habla de lo que yo me considero que soy más o menos experta. He trabajado en muchísimas áreas. Empresarias, en escuelas, en bancos. Ahora estoy trabajando para el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo. Pero si hay un lugar preciado en donde yo he trabajado ha sido en la cárcel. Ya que hicimos un programa de formación colaborativa para presos internos en la cárcel de Ceiza, en Argentina, en donde fue un programa donde aprendí mucho de formación colaborativa, mucho. Se llamaba un programa de formación colaborativa en la convivencia forzada, como es un pabellón de una cárcel. Y de ahí tengo mis más tiernos recuerdos. ¿Y por qué digo con humildad? Porque yo sé de resolución de conflictos. Ustedes saben de la escuela. Y de lo que se trata acá es de generar un intercambio entre lo que yo puedo aportar desde resolución de conflictos y lo que ustedes pueden pensar o ya han pensado de cuál es la pertinencia de la resolución de conflictos en la escuela. Eso es lo que me gustaría conversar con ustedes. ¿Cómo encarar en la escuela una convivencia sana y qué puede aportar la resolución de conflictos? ¿A qué es lo que queremos aspirar? Queremos aspirar a este, si les parece a ustedes, a este aprendizaje de reconocimiento de la diferencia ante la disputa, ante el conflicto, que generalmente es vivido como hostilidad, como confrontación, y nosotros lo que queremos es trabajar como una modalidad de mirada de la diferencia con el otro puede romper esa lógica binaria que implica la preeminencia de un polo sobre el otro. Ahí es donde nosotros queremos justamente trabajar, en romper esa lógica binaria, esa lógica que dice que uno es más importante que el otro. Esa es la idea, ese comentario binario lleva a la hostilidad. Nosotros entendemos que en el camino del reconocimiento de la diferencia está el modo de tramitar cualquier tensión o conflicto con el otro. Me gusta traer chistes porque los chistes acompañan al imaginario social. Y un poco la idea a que yo estoy involucrada es que pensemos ahora los niños que en vez de jugar con un robot que mata, estamos pensando en jugar en un juguete que socializa. Que socializa en el sentido de que hay lugar para el otro. Esa es la idea, que haya lugar para el otro. Esa alteridad que todos nosotros necesitamos para vivir. Entonces pensé que este chiste de Tute, un humorista argentino, podía ser muy pertinente para pensar juntos la importancia de cómo alojo al otro. Cómo le doy lugar al otro. Tenía que traer a Mafalda porque soy argentina, sí o no. Entonces traje a Mafalda. Y cómo hacer para incluir al otro, para alojar al otro, para dar cabida al otro, para habilitar al otro, si no es desde el respeto. Es fundamental el tema, como bien dice ahí, el respeto. Felipe nos dice, comprensión y respeto. Eso es lo más importante. Y no creerse más importante que el otro. Esta es un poco la idea. No es sencillo, ya vamos a ver que no es sencillo. Pero todos podemos trabajar en esto. Y por último, este otro chiste de Tute, que dice a las piñas, las piñas son los golpes, ¿no? Que dice, a las piñas cualquiera, pero que no te animás charlando. ¿Qué queremos decir con este chiste? Que en realidad nadie nos ha enseñado a lidiar con la experiencia del conflicto. Nadie nos ha enseñado. Cada uno de nosotros aprendió y tiene alguna personalidad negociadora armada a los ponchos, como decimos en la Argentina. Es decir, todos sabemos negociar, todos intentamos resolver un conflicto, pero ¿recibimos entrenamiento en resolución de conflicto? ¿Sabemos qué cuestiones están en juego en un conflicto? ¿Quién nos enseñó? Nadie. Entonces, la idea es justamente saber que en el arte y la ciencia de la negociación es una competencia social. Es una habilidad social que debemos adquirir para poder justamente trabajar con el otro, reconocer la alteridad. Es un límite a nosotros mismos y ese límite a nosotros mismos es justamente el que nos genera el sentido de compartir. El sentido de compartir. Y en el compartir también se puede disentir. Veamos cómo, veamos de qué manera podemos hacerlo. La idea es construir una convivencia a partir del ejercicio de la palabra como derecho. El ejercicio de que nuestra voz esté habilitada. Cuando digo nuestra voz, digo todos los que están implicados en una situación de conflicto. A partir de esta gestión colaborativa de conflictos, que digo, vuelvo a decir, no está en ningún lado en una currícula. Desarrollar habilidades para generar conversaciones que trabajen pacíficamente las diferencias. Esa es la idea. ¿Qué preguntas de aprendizaje yo quiero compartir con ustedes? Una, que es conflicto, ¿no? Cómo intervenir en una situación de conflicto. Cómo tramitar los conflictos sin violencia. ¿Para qué sirven estos dispositivos en el ámbito escolar? ¿Qué incidencia tiene la temática de la autoridad en el aura, de la autoridad en la escuela? ¿Qué es esto del clima escolar y cómo esto puede incidir en la formación y en las condiciones de aprendizajes? ¿Qué desafío nos plantea la convivencia? Vamos con conflicto. Vamos a empezar en qué es conflicto para quienes trabajamos en resolución de conflictos. Cada disciplina va a definir el conflicto de maneras diferentes. Por ejemplo, el derecho, desde donde es mi profesión de origen, define al conflicto como la conducta prohibida versus la conducta permitida. Es una manera de definir el conflicto. Porque cada disciplina lo va a definir de manera distinta. Nosotros lo vamos a definir de otra manera. Les voy a pedir a todos que saquen una hoja cualquiera y les voy a hacer un dictado. Saquen una hoja. Entremos en relación. Saquen una hoja y entremos en relación. Por supuesto, los que quieren. Los que no quieren no están obligados. Pero los que quieren, jueguen un ratito conmigo, así yo me siento más acompañada. Una hoja cualquiera. ¿La tienen? Hola, Gaby. ¿La tienen? Bien. Entonces ahora no me pueden hacer ninguna pregunta. Me voy a poner en antipática. Nadie me puede preguntar nada. Tampoco le pueden preguntar a su compañero. Solo tienen que hacer el esfuerzo de escucharme y seguir lo que yo voy a decir. ¿Estamos hasta acá? Bien. Es cortito. Doblen la hoja. No pueden hablar entre ustedes. No se copien. Doblen la hoja. Bien. Vuelvan a doblarla. Corten en una esquina. Corten en otra esquina. Bien. ¿Ya está? ¿Pueden abrir sus obras de arte? ¿Las muestran? Bien. Muy bien. Excelente. ¿Podés pasar al frente? ¿Te animás vos? ¿Vení? ¿Gaby? Vení. Con tu dibujo, ¿eh? Vení, Gaby. Pasa, por favor. Traigo acá una amiga. Así me siento más cómoda. ¿Tu nombre? ¿Jasmín? Yasmin. La pregunta del millón es, yo di instrucciones. No me echen la culpa a mí. No digan que yo di mal las instrucciones. Y ellas hicieron algo totalmente distinto. ¿Por qué? ¿Por qué hicieron algo distinto? A ver qué piensan. Sí. No me eches la culpa. Lo primero es echarme la culpa. Estoy acostumbrada. No, no, yo no indiqué nada. Muy bien. Confusión. Confusión. ¿Cómo? Ellas así lo decidieron. Muy bien. ¿Qué más me podrían decir? Ellas, sí. Cada quien lo entendió como quería. Por allá levantaron la mano. ¿Similar? Bien. Perfecto. Entonces, Gaby, no te me vayas. No, todavía no. Se me quedan acá. Voy por el micrófono ya. Ah, bueno. Entonces, todos dicen claramente que cada una desde su propia cosmovisión, desde su propia percepción, escuchó e hizo algo diferente. Y todos, seguramente van a coincidir conmigo, van a decir, bueno, cada uno entiende el mundo desde el campanario del pueblo, ¿no? Cada uno entiende desde el sillón en que está sentado, cada uno entiende, todos tenemos modelos mentales distintos, todo muy respetuoso. Hasta, hasta que, hasta que, hasta que aparece un conflicto. Todos respetamos el punto de vista del otro. O como dice mi marido, está muy bien lo que decís, pero estás equivocada, ¿no? Es decir, típico, sí. Hasta que alguien, hasta que alguien intenta cambiar nuestro paradigma. Bien, acá en este pequeño ejercicio, quisiera que ustedes conversen entre ustedes de por qué lo hicieron diferente. Un micrófono. Gracias. A ver, ¿por qué lo hicieron diferente? Escuchemos. Bueno, yo lo quise romper desde la esquina en donde estaba todo el niño. Pero habla con ella. Bueno, yo lo quise romper desde la esquina en donde todo estaba unido porque dije, va a quedar en medio. Y luego lo otro dije, bueno, que quede en la otra orilla. Por eso así lo hice. Bien, pues yo lo hice de esta manera porque como es la agenda de todas las actividades, dije, no la puedo romper de en medio porque después pierdo información. Gracias. Excelente. Muy bien. Ahora yo voy a introducir una pequeña herramienta cizañera. Y voy a decir que ustedes dos, profes de una escuela secundaria, tienen algún nivel de rivalidad porque las dos quieren ser las protagonistas del acto patrio. Cada uno lo quiere organizar. Entonces, existe eso por debajo de este temita, ¿sí? Y en realidad ahora hay entre ustedes tensión. Ya no se quieren tanto, ¿sí? Y yo les di instrucciones para hacer o organizar este acto patrio. Y cada uno entendió algo distinto. A ver, conversen entre ustedes. Bueno, es que a mí se me hace importante que aunque traigas la agenda, si la maestra dice que hay que hacerlo así, pues yo no me hubiera importado que fuera la agenda. Bien, pues yo de mi parte es muy importante tener información clara, saber horarios. Y por eso lo hice de esta manera. Un aplauso, por favor. Gracias, gracias. ¿Qué pasó acá? Gaby y Yasmín, ¿se preguntaron el uno al otro por qué lo hizo de esa manera? ¿O empezó a dar explicaciones de por qué lo había hecho así? ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó? ¿Preguntaron al otro? ¿Vos qué entendiste? Nada, ninguna pregunta, sino que cada una empezó a argumentar a favor de su propio punto de vista. Y esto tiene que ver justamente con la noción de conflicto que nosotros trabajamos. Paul Baslavi, en el libro Es real, la realidad, describió estos dos mundos. La realidad de primer orden y la realidad de segundo orden. ¿Alguno de ustedes conoce esta temática de la realidad de primer orden y la realidad de segundo orden? Bien. La realidad de primer orden es si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la fórmula química del agua? Bien, ¿vamos a discutir la fórmula química del agua? Si les pregunto cuántas sillas hay acá, las contamos. Es decir, la realidad de primer orden es la que se comprueba con certeza a partir de elementos materiales. Esa es la realidad de primer orden. La realidad de segundo orden es la realidad de las percepciones, de cómo cada uno significa un mismo hecho de manera diferente. ¿Dónde creen que vamos a trabajar nosotros en resolución de conflictos? En la segundo orden. No vamos a trabajar en la realidad de primer orden, sino que vamos a trabajar justamente en un mundo de percepciones, de significaciones propias. ¿Y por qué es importante entender esto? Porque el desacuerdo con el otro no está en que la profesora de artes es mala o la profesora de historia es una bruja. No está en la forma de ser de cada uno de nosotros, sino en que tenemos distintas percepciones. Es muy diferente comprender que la causa del desacuerdo no está en la forma de ser de cada uno de nosotros, sino que la mayor cantidad de conflictos se da porque cada uno tiene percepciones diferentes de un mismo hecho. ¿Les ha pasado? Van a ver una película con su esposa, su pareja, con ustedes quieran, y uno vio una película y el otro vio otra película. ¿Sí? ¿Cuándo viste eso? Yo nunca vi eso. Es decir, que en el mundo de las percepciones es donde se anudan los conflictos que nosotros desde resolución de conflictos trabajamos. ¿Estamos hasta acá? Es muy importante comprender esto porque esto es lo que nos lleva a entender cuáles son las herramientas y las habilidades que vamos a usar para tramitar un conflicto. Porque si creemos que el conflicto se da en la realidad de primer orden, con argumentos, con pruebas, suficiente. Sin embargo, en la realidad de segundo orden, ¿qué les parece que es lo primero que tenemos que hacer? Lo que no hizo Gaby ni Yasmin. ¿Qué tenemos que hacer? Preguntar, escuchar, ¿qué entendiste? ¿Por qué se te ocurrió así? Hubiese sido muy interesante que Gaby le pregunte a Yasmin y Yasmin diga, mirá, yo no podía romper esto porque es el cronograma, para mí es muy importante entender el cronograma, y entonces rompía penitas las esquí. ¿Es diferente que ponerte a pensar quién tiene la razón? Cuando estamos encerrados en nuestros modelos mentales, se da la discusión. El diálogo propicia el compartir. Sin embargo, acá tenemos una paradoja muy importante. Muy importante entre comportamiento y justamente pensamiento. ¿Qué es cuando hay un conflicto? Yo intento convencer al otro de que yo estoy del lado de la razón y el otro está equivocado. Intento convencer al otro de mi punto de vista como el válido y desecho, invalido el del otro. A veces mal, a veces bien, diciéndole, mirá, yo te quiero ayudar, pero vos estás mirando otro canal. Esto no es así. No siempre con agresión, pero sí, como bien dice ahí, estamos esperando que el otro se ajuste a nuestra visión. Nos olvidamos de que cada uno tiene una visión distinta porque, como dijiste vos, todos, indudablemente, cada uno viene de experiencias distintas, de creencias distintas, de ideologías distintas, de criancia distinta. Todos venimos de un lugar distinto. Pero eso es lo lindo de mi trabajo. Porque mi trabajo lo que permite es entrar a mundos que yo nunca hubiese podido vivir. Porque yo no puedo vivir todos los mundos que han vivido todas las personas en las que yo he intervenido en algún conflicto. Que tengas razón no te da la razón. Este es el modo de acercarme a tramitar un conflicto sin violencia. Que vos tengas razón, que es tu verdad subjetiva, como muy bien explicó Gaby, por qué ella había hecho así su trabajo, no significa que sea el modo, el único modo. ¿Sí? Entonces, yo aprecio la razón del otro, ahora eso no significa que tengas la razón absoluta. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Bien. La cooperación, el comportamiento cooperativo, no excluye al conflicto. Y esto, casi me caigo, no deja de ser muy importante. Porque uno cree que la cooperación elimina el conflicto. De ninguna manera. Lo que hacemos es abordarlo de una manera diferente. Nunca excluimos la noción de conflicto. Entendemos que el conflicto está ínsito en la interacción con el otro. Está ínsito, no es patológico. ¿Sí? Lo que sí es destructivo es el modo en que yo abordo el conflicto. Y toda escuela, como cualquier sistema de convivencia, tiene un modo de gestionar los conflictos que hace a su cultura, que hace a su cultura organizacional. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la pregunta del millón. ¿Todas las diferencias se resuelven de la misma manera? ¿Qué piensan ustedes? ¿Todas las diferencias con el otro? No, a ver, ¿qué otras maneras aparecen? Tengo un micrófono acá. A ver. En ocasiones, algunas diferencias en la charla, en la negociación, se vuelven muy largo y tedioso. Entonces, yo creo que quien cede a esa diferencia es el que gana. Desde mi punto de ver. Bueno, entonces estás trayendo un modo de negociar con un comportamiento de conceder. ¿Es correcto? Bien. ¿Qué otros modos? A ver, circulemos el micrófono. ¿Qué otros modos conocen para resolver una diferencia con el otro? ¿Qué otros modos conocen? Veo que estamos ante gente que no tiene conflictos. No les creo, ¿eh? No les creo. A ver. Por allá. Yo creo que a veces se resuelven imponiendo. Imponiendo. Lo que yo digo es lo que sea. Ahí hay otra manera. Imponer. Es otra manera de resolver una diferencia. Cuando uno dice, las cosas se hacen como yo digo. Punto. ¿Es una manera? Sí es una manera. Por allá. O cuando ya de plano no se... ¿Cómo? Cuando ya de plano no hay una forma de solucionar, hay quien dice, vámonos por votación y que se haga lo que diga la mayoría. Está muy bien. Y así se resuelve. Aunque no sea lo más correcto lo que decida la mayoría, pero fue la mayoría. Eso tiene un gran problema, que es que dejamos insatisfecho a la minoría. Ojo con la votación. Dejamos insatisfechos a la minoría. La mayoría preeminencia, otra vez. Hay que romper esto, ¿eh? La preeminencia de uno sobre el otro. Ahí voy, Moni. Sí, te escucho. Abonando a lo que decía mi compañero. Sí, más alto. Porque prácticamente eso es de lo que trabajamos hoy en día. Si no se llega a un acuerdo comunitario y estamos viendo, ah, pues levanten la mano a ver cómo trabajamos. También nos vamos con, ah, es que ese maestro sí trabaja. Entonces, como ese maestro sí trabaja, le vamos a dar el trabajo a esa persona. Y a todos los demás los empezamos a hacer a un lado porque no son parte. Muy bien, excelente. Mónica, Mónica. Ahí llega, ahí llega. Es una manera discrecional la que trajo la compañera. Una manera discrecional de resolver una disputa. Bueno, también existe el tema de me quedo callada, no hablo, no expreso mis ideas, que no es mi caso. Pero algunos se quedan callados y prefieren no tener discusiones. Muy bien, excelente. Es decir, evito la confrontación. Evito la confrontación. Muy bien, son comportamientos. Ceder, conceder, evitar. Sí. Buenas tardes. Buscando qué pequeña acción pueden hacer ambas partes para buscar la resolución del conflicto. Muy bien. Ni un 100%, sino qué pequeña acción puedo aportar yo. Muy bien. Es decir, que ella está trayendo un enfoque que nosotros de ahora en más le vamos a llamar un enfoque de detectar intereses y que ambos salgamos satisfechos. ¿Es correcto? Bien. Entonces, tenemos imposición. Allá. Vamos. Ah, espera, que estaba él. En otros casos también puede ser como el silencio. Nadie se mete, ponemos como una barrera invisible y ahí queda. Bien. Son comportamientos más que todo, comportamientos lo que ustedes están trayendo. Otro caso podría ser tener conflicto, dialogar para llegar a un bien común. Muy bien. El dispositivo del diálogo. Bien. Por allá. Habla alto a ver si te escuchamos. La empatía, dicen acá. Bien. Esos son comportamientos más que modos de resolver. Muchas veces aplicando la normativa. Muy bien. Siendo injustos. A veces tomamos en cuenta lo que dicen los reglamentos, pero las partes no quedan. Muy bien. Gracias, público. ¿Por qué gracias, público? Porque traen las respuestas que nosotros podemos dar desde nuestro conocimiento. Hay tres maneras típicas de focalizar la resolución de una disputa. El poder, la imposición. Esto se hace porque yo lo digo. Poder que puede venir de fuentes legítimas, como la autoridad, o de fuentes ilegítimas, como puede ser una extorsión, una amenaza, un golpe. Es decir, que cuando se resuelve a través del poder, puede ser a partir de una jerarquía legitimada, la directora de una escuela, el docente en el aula, puede ser desde el poder porque la fuente del poder es legítima y también puede provenir de fuentes ilegítimas, como es los golpes, la extorsión, las amenazas. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Ese es un modo. El otro es la normativa. Fíjense, en el primer modo, en el modo del poder, es cómo hacer a través de la coerción para que alguien haga algo que voluntariamente no haría. Eso es el poder. Cómo hacer para que alguien a través de la coerción, de la presión, haga algo que de manera voluntaria no haría. El derecho, la normativa, el poder, los códigos de convivencia, los reglamentos en la escuela, ¿sí? Es otra manera de resolver conflictos, ¿sí o no? Ahí, ¿cuál es la lógica? Y esto es importante entenderlo. La lógica es quién tiene la razón de acuerdo a la ley. ¿Quién tiene la razón de acuerdo a la ley? Fíjense, las lógicas son distintas. La del poder es una, la del derecho es otra. Y finalmente está la lógica de los intereses. Que es la lógica de identifiquemos cuáles son los intereses que están en juego, encontremos acciones para poder satisfacer esos intereses y resolvamos la cuestión de manera de satisfacer estos intereses. Es una lógica distinta. Primero, identificar los intereses. Son tres lógicas distintas. ¿Por qué los autores de esto, Uri, Brett y Goldberg, han dicho que uno es un sistema eficiente y otro es un sistema frustrante? ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que el sistema en donde todo se resuelve, la mayoría de los conflictos se resuelve a través del poder, es un sistema más frustrante? ¿Por qué creen? Por favor. Por favor. Muy bien. Va en contra de la participación. No habilita al otro. Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Decímelo y yo lo traduzco. Si no, háblame acá. Sí, mejor que se quede aquí. Porque de alguna forma te sientes imposibilitada porque hay algo que es más poderoso que todo. Muy bien. Y que no está aquí contigo, ese es algo así como Dios, ¿no? O sea, ante ahí no hay nada, ¿no? Bien. O sea, se resuelve, pero no te quedas como, bueno, pues, ¿no? Muy bien. No está Dios aquí para preguntarle. Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Excelente. Sí, por favor. Gracias. Buenas tardes. Pues, también es porque desde su visión de poder, pisotean muchos derechos y te inhabilitan hasta emocional y a veces hasta físicamente para poder resolver ese conflicto de una manera sana. Te enferman. Muy bien. Fíjense ustedes que lo que trae la compañera tiene que ver básicamente con esta falta de potenciar los recursos propios del otro, la participación del otro, a imponer. Y muchas veces es imponer algo porque creo que es un criterio justo. No siempre es de mala onda o de algo malo, sino que muchas veces la gente cree que imponer su criterio es un buen modo de ejercer el poder y resolver un conflicto. No lo pensemos siempre como algo que está mal. Muchas veces las personas creen que su criterio, su criterio, no el criterio del otro, es el que debe prevalecer para resolver un conflicto. Resolver un conflicto desde el poder tiene costos en la relación con el otro. Lo han traído, tiene costos enormes, aun cuando vos tengas el poder y la jerarquía legítima para ejercerlo, tiene costos en la relación o no tiene costos. Hay gente que se siente no habilitada, que no puede participar, su voz está siendo machacada. Es decir, tiene costos enormes. Imagínense eso en un sistema de convivencia, en una escuela. El derecho, el derecho siempre ocupa el mismo lugar. Es un modo de resolver disputas, pero siempre apelando a quien tiene la razón de acuerdo a la norma. Por ende, hay uno bueno y uno malo. Se sanciona. Se sanciona, no se resuelve el conflicto, se sanciona, que es el paradigma punitivo. No resolvemos el problema, nos alivia encontrar un culpable, ya está. Ese es el paradigma punitivo, el que sanciona. ¿Se resuelven los problemas? No, se resuelve el problema ahí. Mientras que los intereses, siempre dentro del marco, por supuesto, de los derechos, implica identificar por dónde está pasando el problema. Y vamos a ver, esperen que me fui al revés, este caso. El caso de los chicles. Un caso en el colegio, ¿sí? En donde una disputa entre el personal de limpieza y los alumnos, que ya había comenzado por la rotura de un vidrio, se quejaron ante la directora por el tema de los chicles pegados en los bancos. ¿No? Entonces, en función de esto, y muy presionada la directora por el tema de una huelga del personal de limpieza y la amenaza de la supervisora que iba a venir a ver qué estaba pasando en esta escuela, decidió dictar una norma, prohibición de comer chicle. ¿Sí? Esta prohibición de comer chicle trajo como contrapartida que los estudiantes hicieran una sentada, una huelga. ¿Sí? El dictar una norma dentro de qué modo de focalizar la resolución de una disputa entra. Ahora, en el derecho. Y la sentada, ¿en qué modo de resolver un conflicto entra? En el poder. Legítimo. Legítimo derecho de hacer huelga. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora, ¿se podría haber resuelto de otra manera? ¿Qué piensan ustedes? Si hubiésemos identificado los intereses, ¿qué podemos pensar de cuáles son los intereses de estos alumnos? Yo los traje. ¿Qué locura? ¿Qué le pasa a esta escuela que ahora se fijan en dónde pegamos los chicles? ¿Qué le pasa a esta escuela con este nivel de autoritarismo? Nosotros no tenemos participación en nada. Nos han dejado totalmente afuera. La escuela está hecha un desastre. Nosotros queremos la escuela, la queremos limpia, está toda sucia. ¿Qué quedó de aquella escuela en la que estábamos orgullosos? Dicen los chicos. ¿Sí? ¿Qué dice la directora? La directora dice, yo tengo que hacer algo porque va a venir la supervisora, si ve la escuela como está, la van a cerrar porque está mugrienta y yo necesito seguir en mi puesto. ¿Qué son estas cuestiones que les estoy contando? ¿Qué les parece? ¿Qué tiene que ver con chicles sí o chicles no? ¿Qué tiene que ver? ¿Tiene que ver algo chicles sí, chicles no, con esto que yo les estoy contando? Muy bien. Cada uno está pensando qué solución podríamos darle. A ver si se les ocurre alguna solución. Creativas. La lógica binaria, la de chicles sí, chicles no, impide la creatividad. Cuéntenme, ¿qué se les ocurre que podría ser una solución para el caso de los chicles? Por favor. Aquí se puede invitar a todos los alumnos, maestros, intendentes, para que vean la problemática que está pasando. Ajá. Escuchar la verdad de cada quien. Muy bien. Ya que la verdad no es absoluta, sino que la verdad se construye entre todos. Y lo que salga de ahí, se va a construir una creatividad de una solución. Muy bien, excelente. ¿Crees vos? Dejale el micrófono a él. ¿Crees vos por casualidad? No les molesta que lo trate de vos, porque yo no tengo el tú incorporado. ¿Crees vos por casualidad que son intereses opuestos? ¿Los de la directora y los de los alumnos son intereses opuestos? ¿Son intereses opuestos? ¿O lo opuesto es chicles sí, chicles no? ¿Qué es lo opuesto? Lo que cada quien cree. Bienvenido el conflicto. El conflicto es lo que hace a nuestra vida con el otro. Porque somos todos diferentes. Entonces no se trata de eliminar la idea del conflicto. En las encuestas que hemos hecho a docentes de la escuela secundaria, ven al conflicto como algo que perturba, como algo que molesta, como algo que les interrumpe la tarea. ¿Por qué? Porque no tenemos modos de abordarlo. Si no, es una oportunidad de aprendizaje. Pero para eso tenemos que romper con la idea de que el conflicto es patológico, de que el conflicto está mal. El conflicto no está mal. Sí, Gaby. Fíjate que es muy interesante porque los educadores sabemos que del conflicto cognitivo aprendemos. ¡Claro! O sea, pero sí nos asusta mucho. Es que se enojó la directora, es que se enojó la maestra, es que se van a enojar los padres de familia. Y ahí detenemos todo. Y del conflicto aprendemos, ¿no? La tensión, Gaby, entre lo que conozco y lo que no conozco, es lo que permite aprender. Es decir, que lo que trae Gaby es justamente parte del proceso de aprendizaje y formación. Utilicemos el conflicto para ello. Pero tenemos que saber cómo abordarlo. Sí. Sí, y creo que uno de los grandes errores es relacionar el conflicto con un problema. No siempre un conflicto es un problema. Y al contrario, en el hecho de ser creativos, viene a fortalecer las relaciones. En cualquier ámbito. Aplausos. Es así. Es así. La creatividad fortalece la convivencia con el otro. Romper con nuestros supuestos, con nuestras representaciones de los alumnos. Muchas veces, por lo menos en las docentes encuestadas, ven en los alumnos personas rebeldes porque sí. Y esto hace que uno, en vez de potenciar el recurso de ese alumno, lo invalide, lo deje de lado. Cuando de lo que se trata, y ese es el gran poder que tiene ser un docente frente al aula, es habilitar, reconocer la potencialidad de su alumno. Es lo que llamamos el efecto habilitante. Si yo les pregunto por un minuto de qué maestros se acuerdan, se van a acordar seguramente de uno que fue con ustedes, un maestro hermoso, y de algún otro que los hizo sentir mal. ¿Sí o no? Es así. Es así. Romper con la lógica binaria. Y ahí vamos. Vamos a romper con la lógica binaria. Quiero decirles que no es fácil porque este comportamiento cooperativo que no es evitar, que no es conceder, que no es someterte, exige un posicionamiento ético. Por eso nos parece que aprender convivencia es un contenido pedagógico. Porque básicamente la cooperación lo que exige es un posicionamiento ético. Fíjense lo que dice Micaela, maestra de una escuela secundaria. Siento que todos somos diferentes y eso no debería ser un problema, sino un beneficio, sobre todo en la escuela. ¿Tenés compañeros nuevos este año? Sí. ¿Hay alguno que se porte raro? No. ¿Y no hay alguno que sea diferente? Fíjense la connotación. Es una connotación negativa, absolutamente negativa. Y fíjense la respuesta. Todos somos diferentes. Si no, ¿cómo sabrían los papás cuáles son sus hijos? Fíjense qué lección nos da este niño. La posición ética es porque implica revisar nuestro propio punto de vista y eso implica darle lugar al punto de vista del otro. Revisar el punto de vista propio implica escuchar el punto de vista del otro. ¿Esto creen que es sencillo? No. No es sencillo porque uno se aferra por mecanismos de seguridad psíquica a su propia explicación. Cuando viene otro con otra explicación, la rechazamos porque perturba nuestra explicación. No es que seamos incoherentes, intolerables. No. Está en juego el alivio y la seguridad psíquica que tiene encontrar una certeza en este mundo. ¿Sí? Ahora, para entrar a tramitar un conflicto, yo debo saber cuál es la percepción del otro. Y a la vez, la participación implica, la cara B, es la responsabilidad. ¿Cómo enseño participación a la vez de que enseño responsabilidad? No se participa sin conciencia de la consecuencia de mis propios actos. Y esto se llama responsabilidad, que de ninguna manera se llama culpabilidad. Responsabilidad en términos de poder tener habilidad para responder adecuadamente a algo que hice. Responder adecuadamente. El mecanismo de la negociación es un lugar privilegiado para sentirse responsable sin ser juzgado. Es hermoso. Porque uno puede ver como alguien dice, sí, yo hice esta macana. Pero sin temor a ser sancionado. Sin temor a ser juzgado. Tanto la mediación como la negociación colaborativa, se propone justamente el reconocimiento de las diferencias. Donde la categoría de diferente no sea el resultado de la permanencia de un polo sobre el otro. O que uno quede excluido. O que guarda primacía. Esto es hacia dónde vamos. Fíjense, el reconocimiento, sí, es un deseo saludable de cualquier convivencia. No podríamos ser uno sin el reconocimiento del otro. No podríamos ser cachorros humanos. Somos cachorros humanos porque hay un otro que nos reconoce. Cuando ese reconocimiento es fachido, no se da, aparece la lógica de la dominación o la de la sumisión que Moni nos explicó hoy. Aparecen estas dos lógicas, que son dos lógicas por las cuales seguramente ustedes habrán visto múltiples, múltiples modos de relacionarse en la escuela. No me reconoces por las buenas, me vas a reconocer por las malas. Ahí viene la agresión. La agresión es básicamente un deseo de reconocimiento fallido. Y el otro deseo de reconocimiento fallido es la sumisión. En donde le otorgo poder a alguien y como ese alguien no me reconoce, me someto para ser reconocido. Estas dos lógicas son dos lógicas que podrían ser absolutamente subsanadas en mi relación con el otro si se admite la necesidad de un reconocimiento saludable y adulto entre los seres humanos. El reconocimiento de la alteridad. ¿Por qué pasa esta película? Pasé esta película porque aquí vamos a poder ver claramente como chicles sí, chicles no. Acá qué vemos como confrontación, como hostilidad. ¿Qué vemos? Abrir o cerrar la ventana. Esa es la hostilidad. Esa es la confrontación. ¿Qué podemos detectar de intereses? ¿Qué intereses detectamos acá rápidamente en este mini spot? El calor de los alumnos y qué más. Y el maestro que no puede escuchar su propia voz. Vamos, bien. ¿Es lo mismo ventana abierta, ventana cerrada, que decir hay alguien que tiene calor y hay alguien que no puede escuchar su propia voz? ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. El primero es una definición posicional de un conflicto. Es una definición binaria de un conflicto. Una solución excluye a la otra. Ventana sí, ventana no. Ahora, cuando indagamos los intereses y vemos que alguien quiere escuchar su propia voz y los otros tienen calor, ¿son opuestos? ¿Qué haría un negociador ahí? Un negociador ahí lo que haría es preguntar, como hizo ella mentalmente, pero también lo podría haber dicho tranquilamente, profesor Nash, ¿cómo podemos hacer para que usted escuche su propia voz y nosotros tengamos frescor? Eso se llama pregunta de replanteo. ¿Qué hace la pregunta de replanteo? Lógica inclusiva. Salimos del O, ventana abierta o ventana cerrada, y entramos en el I. ¿Cómo podemos hacer para que usted tenga, escuche su propia voz y nosotros tengamos frescor? ¿Se puede ver? ¿Se puede entender cómo ahí surge la creatividad? Ustedes me dirán, bueno Patricia, y si de pronto los obreros no se pueden ir de ahí, ¿qué podríamos haber hecho? A ver la creatividad. A ver la creatividad. Estaba, el ventilador estaba. ¿Qué podríamos haber hecho? A ver, ¿qué se les ocurre? Muy bien, vení para acá. Muy bien, esa es la creatividad de los jóvenes. Muy bien. Cambiarme de salón. Ahora, ¿qué hace falta para cambiarme de salón? Que haya un profesor que esté dispuesto a escuchar, vamos rápido, perdón, que esté dispuesto a escuchar la necesidad del otro. Y que haya alumnos que estén dispuestos a escuchar la necesidad del profesor. Es decir, si no hay escucha, no hay empatía, no hay modo de identificar cómo nos está afectando la situación. ¿Se ve esto? Es decir, que es muy importante para que haya disposición a negociar que el otro reconozca cuál es mi interés. Y a la vez, el otro también. Esa es la posición ética que nos parece importante. Si eso se da, la creatividad se inaugura. ¿Se puede ver? Fíjense ustedes, y con esto termino antes de que me maten, es que, ¿conocen el dilema del prisionero? En el dilema del prisionero, y con esto termino, es un dilema también de Paul Baslavi en su libro Es Real la Realidad, y dice que se han atrapado a dos ladrones, y que no hay pruebas para condenarlos por el robo a mano armada. No hay pruebas. Por ende, el juez lo cita a su despacho y le dice, miren, yo solamente tengo pruebas para condenarlos por tenencia ilícita de arma. Con eso son seis meses. Entonces, si confiesan ambos el robo a mano armada, entonces la pena va a ser de dos años. Ahora, si uno confiesa y el otro niega, el que niega tiene 20 años de prisión, y el que confiesa queda libre. Mire, ¿se pueden ver estas decisiones que hay que tomar? Difícil. ¿Qué harían ustedes? Negarían, confesarían, ¿qué harían? El juez los llama a la mañana siguiente, cada uno por separado. ¿Qué harían? Negarían, confesarían, ¿qué harían? ¿Vamos? ¿Cómo? ¿Por qué? Muy bien. ¿Qué más? Ella dice, yo niego. Así me quedan seis meses. Entonces, ¿y qué va a hacer tu compañero? ¿Va a negar o va a confesar? ¡Epa! A ver. Bueno, si yo ya sé, entre en mi juicio ético, y sé que en verdad lo hicimos, yo confieso. Bien. Ya está. Ah, uy, el coso. Pensé que me estabas echando. Perdón. Pensé que me estaban echando. A ver, si los dos tuvimos culpa de lo que nos acusan, y estamos citados por separado, yo confieso, yo no sé si la otra persona me va a traicionar a mí o no. Entonces. Ya lo que haga lo demás, de él va a corresponder. Muy bien. Excelente. Yo estoy eligiendo seis meses, y ya él elige que yo me queda libre por él negarlo. Muy bien. Me encantó. Fíjense, la decisión más racional, escuchen, es confesar. ¿Por qué? Ahí voy. ¿Por qué? Por lo que dijo él. Porque me protejo de la traición del otro. Esa es la decisión más racional para resolver este dilema. ¿Cómo me protejo? Bueno, me protejo confesando. ¿Se ve? ¿Cómo? ¿Contento o contenta? Este dilema no es de respuesta correcta o incorrecta. Muy bien. Este es un dilema que refleja nuestra personalidad. Y mi respuesta sería, yo no puedo responder porque no estaría metido yo en un problema así. Ah, bien. Bueno. Vamos a ver, y con esto terminamos, que una de las condiciones básicas que está íncita en la convivencia escolar y que da sentido a que un programa de resolución de conflictos sea parte del currículo de una escuela, es que en la escuela existen lazos interdependientes. ¿Qué significa lazos interdependientes? ¿Qué les parece? ¿Qué significa que haya interdependencia? Que mi mejor resultado depende del comportamiento del otro. Por ende, el dilema del prisionero nos viene a decir que cuando hay interdependencia, no puede apoyarse solo en lo que a mí me beneficia, sino que estoy obligado a pensar también en cómo lo beneficia al otro. Y esto es muy interesante pensar cómo en una convivencia en donde los lazos son de interdependencia, porque es una convivencia forzada, de alguna manera, no elegimos los alumnos, no elegimos los compañeros de trabajo, pero tenemos que trabajar de la mejor manera posible. Yo básicamente por mi propio bien necesito estar en una comunidad que me aloje y no puedo tomar una decisión que solo me beneficie a mí sin contemplarla del otro. Entonces, como bien decís vos, no hay una solución para este dilema, pero sí nos hace entender que la primera decisión racional es protegerme. Sin embargo, la mejor es jugar con el otro, no contra el otro, sino jugar con el otro y en seis meses quedo libre. Estamos hasta acá. Muchas gracias por su atención. Gracias.